La banda municipal de música bajo la dirección del maestro... ...Jos Antonio López Camacho... ...inició la temporada de verano con un concierto en la Plaza del Reloj... ...donde presentó un repertorio variado... ...se interpretaron pasodobles de Artola Prats... ...Málaga Tierra Ideal, de Osorio Silva, hispánico... ...y el pasodoble de concierto Nelo El Sordi de Ferrer Ferrán... ...de Barbieri la Sinfonía de Zarzuela... ...y la Zarzuela con arreglos de José Roda... ...además del espíritu olímpico... ...de John Williams de los Juegos de Seúl... ...el próximo domingo 30 de julio será el segundo concierto... ...del programa de verano... ...y al final de cada uno se interpretará el himno de Estepona... ...compuesto por el maestro Manuel Navarro Moyor... ...los siguientes conciertos en la Plaza del Reloj serán... ...los domingos 6, 13, 20 y 27 de agosto.